miren amigos nos apegamos tampoco no puede correr a mis amigos el día de hoy traigo un nuevo vídeo miren amigos ahora me encuentro aquí en la serranía entonces ya Luchito va a venir a vivir aquí entonces así es que amigos voy a poner a alambrar un pedacito que me falta de alambrar así es que amigos acompañen a ver como Luchito este se pone el alambre para poder alambrar para no lastimar la mano ni para no estar por ahí haciendo haciendo así torciendo con un palo entonces hay una forma de alambrar así es que amigos acompañen a ver aquí tengo las tablas vean ya cortadito lo que pasa amigos lo comento que Luchito se olvido del martillo se olvido del martillo como estoy lejos de la casita donde yo vivo pero tranquilo amigos que si hay solución aquí tenemos la piedrita de repente por a o b se quiebra esta piedrita y se coge otra piedra miren amigos de fácil si ustedes de repente así no tengan el martillo de repente se olvidaron no se regresen a la casa así vean más antes así trabajaban mis finados antepasados ancestrales a pura piedra eh coger una buena piedrita de ahí si miren amigos de fácil eh lo mismo que estar clavando con martillo eh para todo hay solución solo lo que no hay solución es para la muerte vamos a endurar todo así hasta convertir en un cajón y de ahí si casi que ya estamos miren mis amigos como quedó este cajoncito si ven ustedes ahora sí ya esto ya tengo listo esto vamos a ver amigos si en caso está muy angosto hay que ponerle otra tablita eh mis amigos como quedó como lo ven ustedes esto tiene que ser medio ahí no vas al corte porque si llegamos a pegamos tampoco no puede correr esto tiene que dar la vuelta solito eh entonces ahí se da la vuelta solito amigos por eso ya le puse estos palitos entonces ahora voy a poner a amarrar a ver mis amigos ya lo tengo listo vean aquí están las rampas amigos para no estar metiendo la mano al bolso o de repente la mochila miren amigos de fácil eh ahí está la solución entonces ahí rápidamente se coge y se clava aquí tengo ya arreglado miren esto lo puse para que no duela el brazo esto amigos ustedes pueden hacer más allá de un saquillo miren mis amigos entonces ahí se trabaja solito no necesitamos otro ayudante nada así es que amigos se acompañen a ver a Luchito a ver mis amigos ahora sí Luchito ya está preparado su martillo su palito para templar y su machete de ahí se puede llevar muchas cosas tranquilamente miren amigos de fácil ahí no necesita un ayudante ni nada vean aquí está como será aquí está feo eh entonces se coge solito entonces en la mano se puede llevar se puede llevar las cositas que tiene que llevar vean miren miren que ven se han hecho ustedes así amigos como han trabajado ustedes comenten ahora sí voy a bajarle de fácil amigos si no es un poquito se corrió es como es flexible corre para un lado corre para otro lado eso no tiene nada que ver miren ahora sí amigos aquí tengo ustedes amigos preguntarán que Luchito que va a hacer con esto con esto va a ser el tiemple de alambre miren amigos aquí le voy a voy a pegar una clavadita porque estos espados son verdes ya y ahora amigos para templar ustedes preguntarán que como Luchito con la fuerza músculos no entonces por eso aquí está la solución vean miren amigos este es el ayudante de Luchito pero de aquí tengo ya hecho su ganchito entonces ven miren amigos aquí lo coges así vean o acá no más también para que puedas apretar vean si ven cojan así y de ahí si ahí no necesita ni fuerza el palo solito trabaja mira si ven como queda templado como cuerda de una guitarra aquí solo falta que suene no más ya las cuerdas vean miren de fácil cojiste una grampa y bueno miren aquí lo vemos porque aquí le da miren amigos como quedó eh entonces así vamos templando más acá arriba vamos echando una grampa así se trabaja solo es que a veces no hay no hay ayudante quien me ayude entonces entonces se trabaja solo entonces a veces cuando hay quien ayude ya ellos también ya vienen me ayudan y de paso ya aprenden como trabaja Luchito y vamos clavando así así primero voy a coger en palos verdes después voy a parar el poste miren mis amigos me voy por la segunda vuelta como estoy de cuesta de cuesta de cuesta si es medio medio durito eso tienen que cogerlo bien rectito vean háganlo ustedes también amigos miren amigos vean como se tiembla y miren de repente hay un palito en que suele ayudar mira se pone un ganchito y ya está de fácil como le ven ustedes amigos este trabajo de Luchito miren mis amigos mira entonces así es hasta así es que yo seguire de aquí trabajando ya son más o menos las 1 de la tarde yo de aquí la que trabajare hasta las 5 o 6 de la tarde así es que amigos como le gustó este video compartan amigos amigos este video ustedes si en caso trabajan solito así temblando un alambre como lo hacen dejen en su comentario para que Luchito también aprenda a hacer así como ustedes trabajan así es que amigos gracias por su compañía chau chau